¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Yo soy profesora de la Universidad de Palermo, por eso me invitaron a realizar este webinar. Soy, aparte, de profe en la Facultad Neuro Psicoeducadora. Y bueno, el año pasado terminé en la Asociación Educar, una diplomatura en Neuro Psicoeducación, escribí un trabajo, una especie de ensayo, acerca de las emociones y de la importancia del cuidado emocional. Y bueno, me pareció muy interesante en este webinar compartirlo con ustedes para poder también explorar juntos algunas estrategias de gestión emocional. Así que bueno, espero que pueda ser de utilidad compartir este trabajo con ustedes. Bueno, les voy a contextualizar un poquito, antes de darles algunos tips de gestión emocional, o qué es la gestión emocional y por qué es tan importante en nuestras vidas. Y si ustedes están acá, en este webinar y escuchando esta charla sobre gestión emocional, es porque la consideran importante en sus vidas. Y me gustaría saber, a través del chat, por qué consideran que la gestión emocional es importante en sus vidas. No pueden escribir, yo les agradezco. Mientras ustedes comentan esto, yo les voy a comentar por qué entiendo, claro, porque todas las personas, si nos estamos viendo, podemos aprender, trabajar, interactuar. Muchas gracias, Adriana. Bien. Solo pueden conversar por chat. No se van a habilitar micrófonos. Coincide, Paloma. Bien. Claro, es muy importante la gestión emocional también para la salud. La salud emocional. Soy docente, dedico tiempo a conocer cómo se sienten mis alumnos, pero creo que muchas veces se olvida la parte emocional de los docentes. Claro que sí. Es importante tanto las emociones en los docentes como en los alumnos, porque todos somos parte de las relaciones humanas. No son relaciones unilaterales. Y lo que debe estar siempre en el centro de la gestión emocional son las relaciones. Cuando ponemos una persona en el centro, ya sea el docente o el alumno o alumna, siempre alguien pierde. Pero si ponemos en el centro las relaciones, nadie pierde. Y todos ganamos. Buenas relaciones. Entonces, sumándome un poco a lo que dicen ustedes, la gestión emocional no es algo que nos hayan educado para gestionar emociones. De hecho, recién ahora en los colegios se empieza a hablar de las emociones, de un tiempo a esta parte, pero los que tenemos más de 40 años seguramente no recibimos mucha educación emocional, al menos en la escuela. Y bueno, se hace evidente la importancia de hablar de esto, de hablar de las emociones. ¿Por qué? Porque al querer silenciarlas, lo único que hacemos es violentarnos, ¿no? De alguna manera, al silenciar nuestras emociones, al querer quitarlas, no llores, que no te vean llorar, que no te vean mal, o al querer reprimirlas. Esto es todo muy contraproducente para nuestra propia salud, nuestra propia salud mental. Lo importante es poder hablar de esto y poder gestionar, poder, ¿qué es gestionar? Regular, administrar, no es controlar, pero cuando hablamos de control, la palabra control a veces nos hace poner como en lucha con las emociones. Cuando hablamos de gestión, hablamos más de administrar y de tener alguna estrategia, alguna acción para poder administrar. Las estrategias son acciones que están orientadas a algún fin. Entonces, la idea es poder tener recursos, estrategias, acciones puntuales que nosotros sepamos que podemos utilizar ante determinada situación emocional. Casi todas nuestras decisiones se toman en base a una emoción, o sea que es muy importante cuidar de nuestras emociones porque nuestras decisiones por lo general están delineadas y atravesadas por nuestra emoción. Y todas nuestras competencias emocionales van a influir en nuestra salud, en la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás. Fíjense hasta qué punto no conviene reprimir una emoción que se ha descubierto que a veces cuando hay dos personas, ¿no? No se entra en una charla y una está reprimiendo mucho a las emociones. Entonces, como lo natural es expresar las emociones, aquel que una de las personas está esperando que el otro realmente muestre su emocionalidad y al no mostrarla, al estar reprimiéndola, el otro se empieza a sentir incómodo. Esto no es algo consciente, ¿no? Es algo que es una incomodidad que proviene del otro porque es por estar reprimiendo sus emociones y de hecho a veces le puede subir la presión a esa otra persona por la incomodidad que tiene al no recibir emocionalidad de parte de la otra parte. Así que fíjense qué importante que es en las relaciones poder tener competencias emocionales. Favorece nuestro crecimiento como personas y es fundamental conocernos emocionalmente. ¿Y cómo podemos conocernos emocionalmente? Bueno, hay algo que se llaman sensaciones corporales. Es a través de las sensaciones corporales que nosotros podemos llegar a nuestra emocionalidad, llegar a nuestras emociones. Hay veces que hay personas que dicen no sé qué es lo que estoy sintiendo. Tal vez lo que no se sabe es qué nombre ponerle a esa emoción. Pero todos tenemos sensaciones corporales. Y poder describir, por ejemplo, qué emociones estamos atravesando, qué emociones estamos teniendo, eso ya es un tip de gestión. Que yo pueda decir si siento calor, si siento frío, si siento un dolor en el pecho, si siento malestar en el estómago. Poder describir las sensaciones corporales ya es un tip de gestión. Aunque no sepa qué nombre darle. Porque muchas veces pasa que no sabemos, no encontramos palabras para ponerle a lo que sentimos. Pero solamente poder describir lo que sentimos, eso ya es gestionar. Entonces, pero para poder saber qué sensaciones estoy teniendo, qué sensaciones estamos teniendo, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo. Es decir, prestarle atención. No que en transparencia sucedan estas sensaciones, sino que poder ponerlas en palabras. Y para poder poner en palabras hay que prestar atención antes. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Parar, frenar. Y a veces no nos tomamos ese tiempo de parar, de frenar. Como que frenamos cuando ya estamos, a veces queremos parar cuando ya estamos escalando muy alto, en las emociones. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que son muy viejitas, mucho más viejitas que la razón. Muy, muy antiguas. Todo lo que es el neocórtex, precisamente neo porque es nuevo, es muy, muy nuevito en relación con todo nuestro sistema emocional. Nosotros tenemos básicamente, dentro de diseño cerebral, tres cerebros. Hay un cerebro que es el cerebro de supervivencia, que es el que nos mantiene a salvo, ¿sí? De los peligros, el que nos mantiene a salvo de estar alimentados, o sea, nos cuida, ¿sí? Es gracias a ese cerebro de supervivencia, nos abrigamos, reconocemos la temperatura corporal, nuestro cuerpo se autorregula, autorregula glucosa, se equilibra la presión, es decir, hay un montón de condiciones biológicas que se van regulando, eso se llama homeóstasis, hay una autorregulación del cuerpo que depende de este cerebro de supervivencia, que es el más viejito de todos. Es el más, más viejito de todos. Está compuesto por el tronco cerebral y el hipotálamo. Y se ocupa precisamente de estos procesos que autorregulan procesos internos del cuerpo, ¿sí? Como les decía antes, por ejemplo, todo lo que es equilibrar glucosa y oxígeno. Pero luego, hay una segunda etapa del desarrollo cerebral que tiene que ver con la emoción, porque precisamente este cerebro de supervivencia evolucionó hacia otro, que es el cerebro emocional, conocido también como sistema límbico. Y este cerebro emocional es el responsable de la mayor parte de las conductas, ¿no? Es el cerebro que nos permite el intercambio conductual con los demás seres y con los objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, nuestra casa. Entonces, depende de este sistema límbico, de este cerebro emocional, las relaciones. Y creen que es importante también la gestión emocional, no solamente en la relación con uno mismo, sino en la relación con los demás. Y por último, el sistema emocional sigue su desarrollo y eso desemboca en la, digamos, en el desarrollo del cerebro dorsal o el neocórtex, ¿no? Y este cerebro racional, llamado neocórtex, es el responsable de los procesos cognitivos, así como el sistema límbico es el responsable de los procesos emocionales. Y hay algo muy importante dentro de este neocórtex que son las funciones ejecutivas que están presentes en la corteza prefrontal. Entonces, las funciones ejecutivas, como crear, imaginar, planificar, sí que dependen todos de este cerebro racional, son muy nuevas respecto de la emoción. Por eso también hay mucho más, a nivel del diseño cerebral, hay mucho más cableado, ¿no? Muchas más conexiones desde el cerebro emocional hacia el cerebro racional que al revés, que es del racional al emocional. Hay muchas más conexiones, mucho más cableado. Si hay una autopista, se dice de doble mano. Hay interconexiones entre el emocional y el racional. De un lado y para el otro. Pero son mucho más fuertes esas conexiones de la emoción hacia la razón, podemos decir. De la razón hacia la emoción. Ahora, que haya estas interconexiones y esta autopista de doble mano hace que las emociones se cuelen con el pensamiento, que podamos reconocer, por ejemplo, las emociones y ser conscientes de ellas dependen de estas interrelaciones. Pero también muchas veces va a pasar que emoción y pensamiento se van a interrelacionar de tal manera que nos vamos a empezar a maquinar, ¿sí? Y ese maquinar, o darnos, esto de maquinarnos con algún pensamiento, se va a interponer con nuestra situación emocional, ¿no? Entonces, esa ida y vuelta, esa autopista de doble mano, hace que existan estos, a veces, conflictos entre emoción y razón. Pero no solamente conflictos, gracias a eso también podemos ser conscientes de nuestras emociones. Porque para ser conscientes de nuestras emociones necesitamos, ¿sí? De una función ejecutiva que depende de nuestro cerebro racional que es la metacognición. Y teniendo en cuenta la evolución, lo que podemos decir es que ninguna etapa descartó a la otra. Es decir, el advenimiento de ese cerebro emocional no descartó al cerebro de supervivencia. Y el advenimiento del cerebro racional, del neocórtex, no descarta al sistema límbico. Sino que lo que se logra, más que nada, es que haya un continuum que nos permite sobrevivir. Porque las emociones y nuestro diseño emocional existe para nuestra supervivencia. O sea, las emociones vinieron a cuidarnos. No son ni malas ni buenas. ni positivas ni negativas. Se sienten algunas agradables, como la alegría, y otras se sienten desagradables, como la tristeza. Pero, todas tienen una función evolutiva. Todas, absolutamente todas, tienen una función evolutiva y una función adaptativa para que podamos adaptarnos al medio. Yo no voy a entrar ahora en detalle en eso porque nos iríamos del tema, pero todas las emociones, al menos las siete básicas que menciona Paul Ekman, que él investigó muy a fondo en diferentes culturas, cuáles eran las emociones básicas de todas las culturas y de todas las personas, más allá de dónde hubieran nacido. Bueno, esas siete, él encuentra que hay una función adaptativa. la sorpresa, por ejemplo, que con su función, desde el punto de vista evolutivo, bueno, explorar. Explorar algo que no conozco. Conocer y explorar es algo, una función, ¿sí?, que tiene esa emoción. Entonces, así con todas, ¿no? La alegría, esto de poder compartir con otros, de poder unir, de poder conciliar, bueno, la alegría, la tristeza que llama a la tribu, llama a la contención, llama a los otros, buscando la contención. Siempre hay una función que es, que tiene una intención positiva y que nos ha hecho estar acá donde estamos. Estamos donde estamos gracias a las emociones. Pero así como ellas nos vienen cuidando evolutivamente, nosotros también podemos cuidar de ellas y cuidar de ellas a través de la gestión. Entonces, nuestro cerebro no desecha nada. No desecha nada, va siempre a, a conservar aquello que haya sido exitoso desde el punto de vista de la supervivencia. Y podríamos decir entonces que hoy por hoy tenemos integrado a nivel cerebral la homeostasis de ese cerebro que yo les decía tan viejito que es el de supervivencia, la emoción y la cognición a través de cada uno de estos cerebros. Los circuitos emocionales surgen de programas que son ancestrales, programas cerebrales que hemos heredado de especies ancestrales. y hay vínculos entre, hay relaciones entre las funciones homeostáticas primitivas y las emocionales. Basta con ver cuyo nerviosa se puede poner una persona o cómo se puede enojar ante el hambre. No sé si a ustedes les ha pasado de convivir con alguna persona que cuando tiene hambre se pone de mal humor. Bueno, fíjense que ahí están imbrincadas, ¿no? Imbrincados funciones, ¿no? de dos cerebros diferentes. El de supervivencia, si Adriana se ríe, el de supervivencia que es el de las, precisamente, el que viene a cumplir funciones más de supervivencia, el abrigo, el alimento y demás, pero también el emocional. Entonces, se van como enganchando, ¿no? No es que podemos decir que están separados, segmentados. Uno es como un continuo del otro. Y también el emocional, ¿sí? El cognitivo, podríamos decir, el racional, es un continuo del emocional y están muy vinculados. Por ejemplo, la emoción es fundamental para el aprendizaje. Si hay docentes en la sala lo deben saber. Es como que la emoción hace que los aprendizajes se peguen. La emoción parecía ser, ¿no? Que tiene un pegamento para todo lo que es nuevo, para todo lo que implica un cambio, para lo que implica atención. Entonces, la emoción es súper importante en el aprendizaje y necesitamos como una cuota de emoción para aprender, para estar motivados, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay un grado de entusiasmo que influye en la atención y la atención. Pero también hay situaciones en las cuales podemos poner un freno a tiempo y no decir una barbaridad, ¿no? Nos estamos enojando y podemos también como frenarnos a tiempo y no decir eso que va a herir al otro o que va a perjudicar la relación que tengo con ese otro y ahí entonces, ¿no? me detengo, paro y es como que inhibo la reacción, ¿no? Bueno, eso, esa inhibición es una función del neocortes, de nuestro cerebro racional. Fíjense que ahí también hay una interrelación entre emoción y razón. Cuando suceden este tipo de eventos vemos cómo están vinculados, relacionados los distintos cerebros. Si bien contamos con conexiones neuronales heredadas genéticamente, esto no quiere decir que nuestro cerebro sea algo rígido y que ya está, no, nuestro cerebro va a seguir cambiando y sigue cambiando y ¿con qué cambia con la experiencia? Y si hay una experiencia que hace cambiar el cerebro es el aprendizaje. Entonces, se habla de neuroplasticidad, no es que el cerebro es algo rígido y que ya está, es así. No, nosotros podemos modificarlo a través de la experiencia, ¿no? A través de las experiencias que tenemos y se va moldeando. Los sistemas emocionales pueden cambiar conforme a cómo hemos sido educados. Somos genes pero también somos cultura. No es que lo que heredamos y lo que tenemos genéticamente ya está, es así y no se puede cambiar. No, esto no es cierto. ¿Sí? Las emociones posibilitan la aparición de respuestas adaptativas ante hechos que desafían nuestra vida, pero a su vez los circuitos emocionales se modifican con la experiencia y el aprendizaje es un mecanismo de, precisamente, es un mecanismo de supervivencia que nos enseña conductas adaptativas. Existe una interacción entre las emociones y los aprendizajes. Los sistemas emocionales favorecen el aprendizaje y por otra parte el aprendizaje favorece a los sistemas emocionales y esto es muy interesante también. Cómo está imbrincado emoción y aprendizaje. Cómo es tan importante que exista esta relación, que exista esta amistad entre uno y otro. Y hay tres funciones que son muy importantes para gestionar. Recuerden que gestionar es esto de poder administrar las emociones, poder regular las emociones, poder autorregularlo. Y hay tres funciones muy importantes y que dependen del neocórtex, dependen de nuestro cerebro más racional, del más nuevito. Y hay tres funciones ejecutivas que son muy importantes y acá van a venir los tips. La función ejecutiva de metacognición, la función ejecutiva de autocontrol y la función ejecutiva de empatía. Esas son las tres. Ahora, vamos a ver una por una y yo les voy a ir indicando tips para que anoten, practiquen y bueno, empezar a probar. ya el hecho de estar en esta clase prestando atención y cediendo tiempo y regalándote tiempo para poder escuchar alternativas, ya eso es un montón. Ya eso es gestionar. La metacognición es la capacidad que tenemos de pensarnos a nosotros mismos, es decir, la capacidad que tenemos las personas de pensar acerca de nuestros pensamientos. eso es lo que nos hace ser sapiens sapiens, homo sapiens sapiens, nos pensamos a nosotros mismos. Esa habilidad no la tiene ninguna otra especie, es la que hace básicamente una gran diferencia, ¿no? Y una forma de desarrollar esta habilidad, esta metacognición es haciéndonos preguntas ante una situación emocional determinada, poder preguntarnos, hacernos alguna pregunta. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es activar el neocórtex. De repente, no sé, se están enojando, ¿no? Entonces, poder hacerme una pregunta respecto de ese enojo, a ver, ¿qué pensamiento estaba teniendo? ¿Qué fue lo que me enojó? Poder hacer, formular una pregunta y responder, ya eso activa el neocórtex. Y al activar el neocórtex, la emoción es como que decanta, ya placa. Yo les voy a explicar, no olvidé hacerlo y es muy importante, poder entender nuestro cerebro, ¿sí? Cuando está integrado y cuando está desintegrado con la metáfora de la mano. Esa es una metáfora que usa Daniel Siegal y que él trabaja mucho neurociencias en educación, en relación con chicos y demás. Tiene muy buenos libros. Después les anoto el nombre. Y él dice, bueno, tenemos la mano, ¿no? Y imaginemos que esta parte, la parte de la muñeca y acá abajo es nuestro primer cerebro, ese cerebro de supervivencia, ¿no? Y que acá tenemos evolutivamente al cerebro emocional y que este dedito es la amígdala que es lo que se activa, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enojamos, cuando tenemos mucho miedo, es una parte muy importante de nuestro sistema emocional que se activa, ¿sí? precisamente cuando hay cierta carga emocional. Entonces, imaginemos que este es nuestro cerebro emocional y la amígdala el dedito. Y este es el neocórtex. El neocórtex, ¿sí? Ahí está, la corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte frontal de la corteza y es como que está cubriendo, ¿sí? cubre a nuestro cerebro emocional. Pero, ¿qué pasa? Acá está nuestro cerebro integrado. Pero hay momentos donde nos enojamos mucho, por ejemplo, y esto empieza a levantarse. Como que hay gente que dice, le saltó la térmica. Entonces, es como que perdimos conexión, perdemos la conexión con el neocórtex. Para que vuelva a haber conexión con el neocórtex, hay que hacer alguna acción, hay que tener alguna estrategia de gestión. Una es esta, me hago preguntas, entonces, me enojé, me doy cuenta que estoy perdiendo esa conexión con mi parte racional y hago algo para poder activar esta parte racional y que vuelvan a conectar la emoción y la razón. Pero de una manera amable. Entonces, una forma es hacernos preguntas. Eso activa el neocórtex y hace que la emoción, entonces, que se empiece a desactivar la amígdala, que es la que se activa, ¿sí? Y si se activa mucho, perdemos total control y total posibilidad de gestionar, no en todos los momentos se puede gestionar, hay momentos en los cuales ya escalamos tanto por esa emoción que ya no hay gestión, no hay posibilidad de gestión. Entonces, hay que tratar de darse cuenta cuando uno se está enojando, cuando se está levantando, ¿sí? Preguntas, bueno, Adriana, a ver, estás empezando a enojar, entonces vos decís, bueno, ¿y qué me enojó tanto? ¿Qué de todo esto me enojó tanto? ¿Qué estaba pensando antes? Porque el pensamiento precisamente está siempre detrás de la emoción, ¿no? Siempre es pensamiento, emoción, acción. Entonces, ¿qué estaba pensando antes? Poder frenar, bueno, ¿qué estaba pensando? ¿Por qué me enojé tanto con esto? Entonces, ahí podría ser la pregunta, la indagación. Entonces, hacerse una pregunta, ya eso es gestionar. Y tiene que ver con nuestra metacognición, nosotros somos los suyos, podemos reflexionar, ¿sí? Somos los únicos que podemos pensar acerca de nuestros pensamientos. Ahí, vi algo en el chat, esperen. Al estar triste funcione como estar enojada. Sí, yo estoy dando el ejemplo con el enojo, pero preguntas ante cualquier emoción, no tiene por qué ser esa, ¿sí? No tiene por qué ser esa, pero por ejemplo, la tristeza siempre es pérdida, yo siento que perdí algo, entonces me puedo llegar a preguntar en ese momento, ¿qué siento que perdí? ¿qué siento que perdí? Porque la tristeza precisamente lo que va a detonar tristeza, ¿sí? O sea, todas las emociones tienen un detonante, algo que hace que surja, ¿no? Y, ah, gracias Adriana, y todas las emociones tienen una función y tienen un propósito. Entonces, el propósito de la tristeza es la contención, llamar a la tribu, ¿no? Tiene que ver con eso. Ahora, el detonante es la pérdida y tal vez la pregunta ante la tristeza, al menos la que a mí se me viene a la cabeza ahora que haría, es, ¿por qué me siento, no es tanto por qué me siento triste, sino qué siento que perdí, ¿no? ¿Qué siento que estoy perdiendo? Para poder hacer algo al respecto. Y hay una pregunta que creo que va para todas las emociones, que es ¿qué necesito? Porque todas las emociones hablan de una necesidad. También. Hay un vínculo entre necesidad y emoción. Entonces, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué necesito en este momento? Esa es una muy buena pregunta. Y creo que para todas las emociones, al menos las que se sienten desagradables, ¿no? ¿Qué necesito en este momento? Cuando tenés miedo, cuando tenés tristeza, cuando tenés enojo, esas son las tres emociones que nos gustaría manejar a todos porque son las que de alguna manera tienen consecuencias más desagradables a nivel de relaciones, sobre todo, con uno mismo y con los demás. Algo más que podemos hacer desde la metacognición. Revaluar el evento. ¿Qué es revaluar? Es poder reinterpretarlo. Algo que por ahí es amenazante, ¿no? O que consideramos que es amenazante. reinterpretarlo, ver si es tan amenazante. Y a veces para reinterpretar está bueno poder ir a los hechos. A ver, algo te asustó, no sé, viste una sombra y te empezaste a maquinar que había alguien que estaba cerca una sombra en el balcón y entonces hay alguien que puede llegar a entrar a mi casa. Bueno, por ahí era un árbol, ¿no? Que hacía sombra y yo me empecé a imaginar y a tener miedo. Digo, está bueno ir a los hechos para ver si eso es tan amenazante como a mí me está pareciendo y poder revaluar el evento, poder reformularlo. Entonces, cuando se revalúa es cuando se cambia la interpretación, se va a reinterpretar. ¿Es así como lo estoy pensando realmente? A ver, ¿qué pasa? ¿no? Otra interesante, otro tipo interesante es esto que yo les decía de ir a las sensaciones corporales para saber qué estoy sintiendo, ¿no? Entonces, voy a las sensaciones corporales. Para eso tengo que hacer una pausa. Hago una pausa y registro a ver que tengo calor, sudoración, palpitaciones, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Eso también al ponerlo en palabras y poder describir y ser más consciente de lo que siento, aunque no le pueda dar el nombre todavía, eso también es gestionar. Ya solo de escribir, lo que pasa es que al poner el lenguaje estamos llamando al neocórtex. El lenguaje es neocórtex. Entonces, podemos conectar con la emoción desde el lenguaje, desde la palabra. Es muy importante la palabra para la gestión, poder decir. Por eso esto de reprimir, de callar, no, no está bueno, es contraproducente. Entonces, reconocer las sensaciones corporales, algo que ayuda mucho, una práctica que yo facilito, soy facilitadora de meditación, y bueno, facilito prácticas mindfulness y de autocompasión y compasión. Y bueno, las prácticas de mindfulness, prácticas contemplativas de mindfulness, ayudan mucho para lo que es la conciencia emocional. Hay muchos ejercicios, muchas prácticas que precisamente nos ayudan, ayudan a las personas a que puedan ser más conscientes de lo que están sintiendo. Y entonces, también ayudan al desarrollo de la metacognición, que es una de las funciones ejecutivas que nos va a servir para gestionar. Metacognición. Poder ser conscientes de lo que sentimos también es metacognición, no solamente de lo que pensamos. Y hay otra función ejecutiva muy importante que yo les había dicho, el autocontrol. Acá, por autocontrol, ¿qué se entiende? Es la función de inhibición. Esa función de inhibición tiene que ver con, precisamente, ponerle freno, poder frenar algún pensamiento, poder... Entonces, esa función, por ejemplo, se activa cuando le damos el nombre de la emoción. Hay un profesional, ahora les digo el nombre, Matthew Lieberman, citado por Stanilao Basrag, bueno, él dice, ¿no?, que esto hace que nos maquinemos menos, que baja la actividad de la amígdala cerebral, esto de poder nombrar, etiquetar la emoción. ¿Qué es nombrar, etiquetar la emoción? Es decir, bueno, estoy sintiendo tal cosa y darle nombre, estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo furia, estoy sintiendo ira, es poder darle el nombre a la emoción, hace que se active, ¿sí?, se active esta función de inhibición y esto hace que nos maquinemos menos, ¿sí?, frenamos determinados pensamientos. Darle nombre a la emoción, activa precisamente una región del cerebro responsable de inhibir o frenar pensamientos, eso es, darle nombre a la emoción, activa la región del cerebro que es responsable de inhibir o frenar pensamientos. Así que ahí tenemos otra herramienta de gestión, etiquetar la emoción, darle un nombre. Ahora, ¿qué pasa? También lo que necesitamos para etiquetar es tener alfabetización emocional, porque si no siempre estamos diciendo, en el caso de que lo reconozcamos, ¿no?, tristeza, enojo, o sea, como que vamos a la emoción madre, pero las emociones se comportan en familias, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que hay, dentro de la familia del miedo, hay un montón de miedos, por así decirlo. Uno es lo mismo estar nervioso, que sostener miedo, que tener horror y pánico, horror o pánico. La intensidad del miedo en el horror y en el pánico es muy alta, y el nerviosismo es una intensidad del miedo, ¿sí?, que es leve. Entonces, dentro de una misma emoción, ¿sí?, hay como diferentes personajes o miembros de la familia, que algunos son más y otros son menos intensos, por así decirlo. Y está bueno tener esa parvetización, yo la trabajo, de hecho, en talleres y demás, porque está bueno empezar a nombrar de una manera capaz hasta más específica, poder distinguir entre el estar nervioso y el estar en pánico, poder distinguir el estar, no sé, furioso, ¿no?, del estar un poco incómodo. Entonces, hay una diferencia, porque hay un nivel de intensidad que es donde ya no podemos gestionar. Y hay un nivel de intensidad, hay cierto nivel de intensidad donde sí podemos gestionar, que es cuando comienza la emoción. La emoción es un proceso, es un proceso en el cual evaluamos un estímulo en función de nuestra historia evolutiva y nuestra historia personal. Las dos cosas juegan ahí, la historia personal y nuestra historia evolutiva. En función de eso, nosotros evaluamos un estímulo como algo agradable, como algo desagradable, como algo amenazante, como algo lo evaluamos. ¿Sí? Y en función de eso, reaccionamos. Y cuando no la podés gestionar, ¿qué hacemos? Cuando no la podés gestionar, darte mucha compasión y aceptar que a veces no podemos con todo y que no podemos gestionarlo todo. Hay momentos en los cuales el aprendizaje sea no puedo dejar que las cosas se intensifiquen tanto, ¿no? A veces el aprendizaje en esas situaciones donde nos fuimos y ya no pudimos gestionar nada y le dijimos al otro lo que pensábamos y herimos a una persona, bueno, a veces nos deja el aprendizaje de tengo que hacer algo para que esto no volviera a repetirlo, no volver a hacer esto y entonces no llegar a esas situaciones límites y cuando pasan poder perdonarnos porque somos humanos. Somos humanos y nosotros no decidimos tener emociones. Las tenemos porque por defecto las tenemos pero no hemos decidido ni siquiera decidimos esas reacciones, esas reacciones de lucha, huida o congelamiento que se dan ante el miedo son las tres reacciones básicas ante la amenaza y que las tenemos por defecto también, no las decidimos nosotros. Las emociones son inconscientes, las podemos hacer conscientes a partir de estas funciones ejecutivas que tenemos, de este cerebro racional que tenemos, gracias a eso las podemos hacer conscientes, pero las emociones son inconscientes, pasan por debajo del radar de la conciencia. Nosotros somos los que los podemos hacer y muchas veces ¿qué pasa? No somos conscientes de lo que sentimos, de lo que nos está pasando y reaccionamos mal, por así decirlo, reaccionamos, saquémosle el mal, reaccionamos y bueno, somos humanos, perdonarnos, autocompadecernos y no se puede hacer mucho más y tratar de y tratar de poder tener un aprendizaje de eso, es decir, si se puede hacer algo más. Y bueno, no quiero, hay personas que de repente a veces dicen, bueno, yo no quiero volver a repetir, ¿no?, esta situación, me hace mal o darse cuenta, ¿no?, que eso está por ahí dañando relaciones y querer cambiarlo, ya el querer modificarlo, ya esa buena intención nos va llevando, ¿no?, como por un camino diferente, cuando queremos que hay que empezar a ver más oportunidades que amenazas en las cosas que nos pasan, hay que empezar a ver más oportunidades que amenazas, lo repito, porque me lo repito a mí misma también, porque nuestro cerebro también está diseñado para ver más las amenazas que las oportunidades y eso también tiene una explicación evolutiva, algo que se llama sesgo negativo por el cual vamos a ver primero la crítica y después el halago, o primero vamos a ver lo que está mal y después recién aquello que no nos parece que está tan mal, entonces eso también lo tenemos por defecto, entonces poder empezar, pero tenemos la posibilidad de hacer cambios, nuestro cerebro es plástico y de poder ofrecernos mejores experiencias y aprender a gestionar es crear regalarse uno mejores experiencias de vida, por eso es que yo comparto esto con ustedes, para que todos podamos tener mejores experiencias de vida, entonces retomamos, habíamos hablado de la función de inhibición, y hay una tercera que es la empatía, ¿por qué es tan importante la empatía? que es una función también ejecutiva y que depende de nuestro cerebro racional, la empatía es ponerse, poder ponerse en el lugar del otro, yo diría en el sentir del otro, en el sentir y en el pensar, si hablamos de empatía cognitiva es desde el pensamiento, entiendo al otro, si me puedo imaginar, imaginarme a mí en la situación que estuvo el otro, empatía emocional, puedo sentir con el otro, entonces, el desarrollo de la empatía tiene que ver con las funciones ejecutivas y con nuestro cerebro racional y también nos ayuda esto a gestionar, ¿por qué? porque podemos mirar desde la perspectiva de otro y poder mirar la situación desde la perspectiva del otro para luego reinterpretar y poder reformular, ¿se acuerdan que habíamos hablado de reformular en metacognición, ¿no? pero acá es reformular a partir de poder mirar desde la perspectiva del otro y acá lo que hacemos más que reformular es reposicionarnos, ahí está, y me se dio la palabra, más que reformular lo que hacemos es reposicionarnos para poder entender mejor porque, ¿qué pasa? nosotros tratamos de entender a los otros con nuestra manera de ser, con nuestra historia, con lo que seríamos o no seríamos capaces de hacer o desde nuestros propios filtros y el otro es el otro, es distinto, no tiene por qué actuar y ser como yo y lo que dice lo dice desde su historia desde su lugar entonces está bueno como ejercicio y para gestionar poder imaginarnos y en ese lugar del otro poder adoptar la perspectiva del otro los pensamientos impactan sobre las emociones a tal punto que lo que creemos sobre nuestras emociones y nuestra gestión emocional también repercute sobre nuestro bienestar quiere decir esto, hay una investigación en la Universidad de Educación de Hong Kong que demostró que quienes consideran a las emociones como algo que pueden manejar porque tienen recursos son más felices solamente sea el hecho de contar con tips, estrategias, saber qué hacer bueno eso hace que las personas se sientan más felices saber que pueden contar con recursos, estrategias ¿sí? para poder gestionar entonces todas estas funciones ejecutivas nos permiten ser más conscientes de nuestras emociones y la de los demás y en tanto son tres habilidades socioemocionales metacognición inhibición empatía y nos brindan mayor espacio de libertad porque podemos elegir cuando estamos ante una estrategia cuando estamos en un momento de gestión abrimos un espacio de libertad y hay un tip que no di me lo salteé y es muy importante que es parar y respirar parar y respirar y tiene que ver con la función ejecutiva de inhibición paro respiro y también tiene que ver con la meta con la metacognición ¿no? se puede vincular con la metacognición pero con la inhibición esto de paro y pienso dicen algunos yo digo paro y respiro es este punto donde me tomo cinco minutos ¿sí? eso es importante a veces es mejor frenar ¿no? a tiempo tiene que ver por eso desde el punto de vista de la neurobiología tiene que ver con la función ejecutiva de inhibición por eso porque estoy frenando ¿no? tal vez algo una reacción y eso está bueno poder parar pensar o parar respirar yo elijo el parar respirar ¿sí? antes de iniciar esta clase yo paré y respiré como una también como una manera de gestionar un evento que para mí es demandante que va a demandar de mí tiempo conocimiento entonces ante un hecho que va a ser demandante que yo ya me lo vio venir ¿no? que es algo que en algún punto me puede generar muchas demandas bueno parar y respirar yo los invito ahora en un minuto a parar y respirar si quieren pueden cerrar los ojos si quieren no los cierren no importa simplemente vamos a hacer vamos a contar ciclos de respiración ¿qué es esto? una inhalación y una exhalación es un ciclo y yo te voy a pedir que ahora solamente prestes atención a cómo respirás y cuentes tres ciclos de la respiración inhalás exhalás es un ciclo inhalás exhalás es otro y contás dos así contás hasta tres esta es una estrategia de gestión es el paro respiro la podés utilizar diariamente aunque no haya ninguna ningún evento demandante lo podés podés parar y respirar el momento que quieras para aprender a gestionar exacto contando ciclos de respiración podés hacer cinco podés hacer seis yo ahora les di tres porque estamos en un evento que es breve y que quiero que tengan espacio para preguntas entonces aprender a darnos cuenta de las emociones que tenemos poder aprender a reconocer cuando estamos cansados por ejemplo porque cansados no podemos gestionar mucho por eso está bueno aprender cuando estamos cansados y retirarnos y dormir en vez de querer a veces engancharnos en una discusión entonces reconocer que a veces estamos cansados que cansados no vamos a poder utilizar nuestros mejores recursos y descansar descansar es también parte de la gestión emocional darse cuenta que uno está cansado y decir me voy a dormir es gestión emocional claro el reconocimiento de nosotros mismos o ir al cuerpo sus señales muy importante reconocer el cansancio por ejemplo observar y reflexionar sobre nuestras emociones y cómo nos relacionamos con ellas para hacer ajustes las emociones vienen a cuidarnos nos dicen que algo importante está sucediendo para nuestra supervivencia pero es esencial recordar que aún así podemos tener estrategias no se puede gestionar siempre porque aparte porque no se puede gestionar siempre porque la corteza prefrontal y nuestro exige mucha energía y si estamos cansados por ejemplo es un ejemplo típico no vamos a poder gestionar emociones porque nuestra corteza prefrontal que es de la que depende la gestión emocional necesita mucha energía de nosotros entonces es limitada es limitada y no se puede gestionar siempre pero si podemos aprender a calmarnos en tiempos difíciles aprender la calma aprender a calmarnos a nosotros mismos o como autotranquilizarnos ante determinadas situaciones pero para eso tenemos que aprender a parar a frenar a conectar con nosotros y a darnos bolilla para decirlo en términos llanos prestarnos atención a nosotros así que bueno escucho preguntas esto es lo que compartimos si quieren les recuerdo los tips pero vimos por lo menos cinco o seis los leo en el chat reconocimiento de nosotros mismos y de nuestro cuerpo sí es importante lleva tiempo no sé si a qué te referís con tiempo que lleva tiempo como que es un proceso a eso te referís que es un proceso que no es que de hoy para mañana reconozco que estoy sintiendo sino que es un proceso sí es un proceso de aprendizaje claro sí y de práctica y de repente esto que yo les comentaba como cualquier otro hábito sí pero es un hábito que no es cualquier hábito poder internalizarlo diariamente está muy bien pero no tenerlo tampoco como que es cualquier hábito bueno es cualquier hábito sí de esto depende de nuestras relaciones tomé apunte toda la clase me encantó gracias Paloma ¿podría compartir por escrito los tips? sí sí les voy a dejar formas de contactarse conmigo en el que les voy a escribir en Instagram soy arroba el camino de la calma en Instagram estoy como arroba el camino de la calma esperen que es para todos y se lo mandé les dejo mi celular yo estoy haciendo cada tanto sesiones gratuitas de Mindfulness donde trabajo emociones si quieren se pueden conectar conmigo ¿cómo hacer cuando por más empatía que tengamos nos llegamos a poder comunicar correctamente con la persona? con la que hablamos y sí puede pasar sí no, no vamos a a comunicarnos ¿qué es correctamente aparte? ¿no? ¿qué es comunicarse correctamente? porque lo que es correcto para vos puede no ser para el otro o sea por eso que es comunicarnos correctamente y y otra cosa es que no siempre tenemos que esperar que los demás actúen como nosotros actuaríamos ¿no? porque tenemos distintas distintas necesidades y básicamente la emocionalidad eso yo les había dicho está muy vinculada con la necesidad que tenemos y y actuamos en función de esas necesidades y a veces bueno detrás de una persona que grita y se enfurece hay alguien que necesita hacerse ver o hay alguien que necesita cariño no siempre que es una persona de mal carácter y ya está no hay una necesidad que se está haciendo escuchar realmente muy interesante María mil gracias gracias a ustedes ahora les voy a anotar ahí les puse mi Instagram mi celular el libro podrías escribir el nombre del libro que mencionaste para buscarlo yo mencioné a Daniel Siegel espera Daniel es el que explica lo de la metáfora de la mano él escribe varios libros tiene varios libros hay uno que se llama disciplina sin lágrimas pero trae mucho para para padres para docentes para poder vincularnos mejor con los niños con los adolescentes Daniel Siegel lo de la mano está lo pueden buscar como la metáfora de la mano Daniel Siegel en internet y está lo explica él en inglés y está traducido para poder trabajar con los tres cerebros cuando están integrados y desintegrados de hecho él dice que conviene explicárselo hacia los niños obviamente con un lenguaje depende de la edad depende de qué edad tenga el niño poder explicarles por qué reacciona a veces ante determinadas situaciones con esta metáfora de la mano es muy interesante me tengo que retirar muchas gracias por el espacio el conocimiento el del tormenta cerebral ah no sé ese libro ahí me mataste puede ser que lo has escrito él lo tendría que googlear no no tengo idea allí no ese libro es de él no sé podrías compartir por escrito los tips ah bueno eso les decía no tengo problema comuníquense conmigo a quienes les interese los tips se los acerco por escrito les puedo acercar el trabajo este trabajo escrito completo se los puedo también acercar por whatsapp así que ahí les dejo nuevamente mi teléfono ustedes me dicen hola estuve hoy en el webinar y yo les acerco por whatsapp les puedo mandar el trabajo este completo que yo escribí para asociación educar al término de la diplomatura de neuropsicoeducación y les puedo acercar los tips de una manera resumida igualmente ahí están pero se pueden sumar así que ningún problema ¿cómo se sintieron al respirar? me interesaría eso ¿cómo se sintió esto de frenar y contar hasta tres hasta cuatro hasta lo que sea? muy calmada y fueron tres minutos o sea menos de tres minutos ¿no? porque tres segundos por ahí o me relajó muchísimo fue muy tranquilizador bien imaginate cómo puede ser ¿no? si esto lo hacemos cómo podría ser si esto lo hacemos más este más seguido frenar y respirar liberada claro como tomar una vitamina sí tal cual y que no no tenga que surgir un evento súper demandante para hacer esto ¿no? que poder hacerlo todos los días ¿no? de poder conectar con uno y frenar muchas gracias qué hermosa clase bueno gracias por estar ahí yo creo que la presencia es el mejor regalo que yo les puedo hacer y que ustedes me pueden hacer súper bien es una media que hago siempre sobre todo ante situaciones que me estresan me demandan mucho muy agradecidos y perdonarnos somos a ver seres humanos y a todos tenemos emociones y todos podemos decir la palabra menos indicada en el momento menos indicado y está bien no generarnos tanta culpa si la sesión queda grabada después van a mandar el link Pablo Madrid te respondo a vos te agradezco no te agradezco a vos dudas preguntas me pueden seguir por Instagram ministra soy muy nuevita así que no tengo muchos seguidores es muy poquito que yo estoy en esta red pero ahí subo todo es decir subo las sesiones gratuitas que hago y bueno si quieren pueden sumarse yo les mando el link y se suman ay Claudia gracias hermosa tu charla si ella es habitué de estos encuentros aprendí algunas cosas nuevas que bueno que hayas aprendido algo nuevo bueno ahora a practicar me tengo que retirar Adriana gracias por tu presencia y poder tener más compasión en relación con las cosas que hacemos no darnos con un caño sino saber que somos humanos y que nos podemos equivocar y que no está ni mal ni bien sentir lo que sentimos simplemente es así y lo único que podemos hacer es esto ¿no? aprender a gestionar mejor ah bueno excelente charla me agarré los tips de reconocer las emociones me han servido muchas gracias que bueno haberte encontrado gracias Vilma gracias a vos si me quieren escribir por mail porque son muy formales es el camino de la calma arroba gmail punto com mis felicitaciones por tan buena charla gracias Gino ¿de dónde son? ¿de Argentina? o de otro país porque en estas charlas se conectan de Perú ah genial muchísimas gracias muy interesante saludos de Perú enseño Perú que bueno Adriana que bueno de Perú de Venezuela ay qué lindo Argentina también bueno mis cariños hasta Perú y Venezuela también de Uruguay qué bueno Ro ajá bueno un saludo para Uruguay también he creado el aula amigable como concepto para trabajar en la educación emocional qué lindo ¿qué estás dando? secundario primaria bien integrado aprendizaje emocional integrado educación superior qué bueno el aula amigable claro tiene que ser amigable el aula porque el aula amigable de Lima Perú bien un aula amigable contempla las emociones qué lindo de Lima Perú ok Miguel arquitectura ah bien he dado una charla en la semana de la enseñanza de Lope ah buenísimo te voy a buscar Adriana Casinelli ok ya podemos ir cerrando sí de Trujillo de Trujillo buenísimo bueno nada más que invitarlos a seguir conectados si esto fue de beneficio para vos o para ti así que me pueden ir a seguir en la red de Instagram que es donde seguro seguro publico subo las sesiones gratuitas y eso y si no por mail o por whatsapp igualmente esta se va a grabar así que bueno si después quieren volver a ver pueden volver a ver millón de gracias muchos saludos igualmente para todos y todas un placer para mí que hayan estado del otro lado y bueno que hagan de sus vidas una experiencia emocionante un abrazo grande